SIGIDIDANDA SIGIDIDANDA Y es algo independente SIGIDIDANDA SIGIDIDANDA La gente no lo entiende SIGIDIDANDA Lo que es lo que se siente Y sentir el amor por la moto y por la gente Corre por mi mena, es imposible para darle un payaso Que se mira si se busca en el espacio Somos la sonrisa de los que estaban dudando La familia del payaso viene a duro conquistando ¡Hey va! Cúnate Sin cela SIGIDIDANDA 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 Y SIGIDIDANDA Y SIGIDIDANDA SIGIDIDANDA Y SIGIDIDANDA SIGIDIDANDA Háganle fuerte Que esta buena en las mensancias Nacate fracupe apenas la moral Hablo pacífico para que no quede llorando Pero mira tu mismo lo que estás pasando La familia poderosa que sigue contagiando El que caa el que crtica ya que se llegue a final Sigridanda 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 Y es algo diferente La Singularita si cuesta no lo entiende Sigridanda sigridanda Per VOY es lo que se siente Y sentir el amor por el payaso y por la gente Sigridanda sigridanda Y es algo diferente La Singularita no lo entiende Per VOY es lo que se siente Y sentir el amor por la moto y por la gente Si Questions rap va Para avanzar con el perro cada vez hay mas adictos desde parche lo mejor Ya yo soy tu pesadilla y esto no es cuentos de amor Y esta vez no te salvaste y ahora viene lo mejor Mira para afuera para que retire ya para la crítica de ella Y si fuera mentira lo que te dijera no crees que ya yo no estuviera Somos guerreros pilotos de causa lo que está en nuestro corazón Para que te quede claro somos la revolución Ok ok, adictos, con o hay que reas Mi familia del payaso, vamos a hacerlo bien fuerte ¿Cómo dice? You know Sigridanda, sigridanda Es algo diferente Sigridanda, sigridanda Si cuenta no lo entiende Sigridanda, sigridanda Es lo que se siente y se entiende el amor por el payaso y por la gente Sigridanda, sigridanda Es algo diferente Sigridanda, sigridanda Si cuenta no lo entiende Sigridanda, sigridanda Es lo que se siente y se entiende el amor por la moto y por la gente Muchos me preguntan pero no, pero no, pero no lo entienden Dijer, 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 dijer. Mientras me preguntan que eres siempre, no lo entienden. Ja, ja, ja. Tell me, but you know. Esto si no lo puedes copiar. Ja, ja, ja. Siéntelo. Para los adictos de Colombia y el mundo entero. Vibrando con Toretto. Y el papá de los payasos. Dom Sawyer, you know. Ja, ja, ja. Oye, y esto apenas se empieza.